Música Bueno, tenemos la posibilidad de estar con el colo Habla de Silvi, además del colo, el colo... Bueno, colo con un nuevo desafío, ¿no? Aquí estamos, ¿eh? Para, como dijo Leerler, volver a empezar Es algo que me... Bueno, como un proyecto que se me dio los dos días en tiempo Y me dio suyo, caramba, en gran línea, en gran manera, ¿sabes por qué? Porque, bueno, vivo una posibilidad de hacer algo nuevo Yo quería trabajar en menos, pero creo que no me acababa en el tiempo Mira, porque hablábamos con Franco recién No escapa nadie, que vos venís precedido Y ya como que venís patentado Porque tenés tu gente, hace muchos años que estás en esto Y todos te conocen Sí, yo no me puedo quejar, al contrario Te digo que están llamando a la gente Y ya me dicen, ya estás en el nuevo local Quieres venir a conocer Y yo quiero terminarlo, viste, que le faltan cositas Y quiero terminarlo, pero bueno Estamos largando con lo que tenemos Y bueno, nos tenemos fe ¿Cómo se hace para mantener esa llama y tener siempre esa llama? Y yo, es una cosa que... Esto me encanta, es una cosa que yo no... Mi señal es una realidad continua que tenemos Tenés que parar un día No, no, a mí dame 20 horas en esto 25 y yo estoy el mismo No tengo problema, al contrario Es como lo que carga, es como que carga la pila Cárcel Una vez en el periódico ese que hace el chico Ahí sí que hacen Que te ponen la nota al final Ah, Luzbeña Luzbeña, vale El personaje Me preguntan ¿Qué es lo que es una cosa inservible? Y a mí me salió de los más cargos de los medios Una parrilla sin fuego Claro Pero si es no tener fuego y tener la parrilla Y tener mejor asador Y no tener precio No tener fuego, no tener nada Bueno, y esas cosas A mí me encantan Estamos con la idea fija de No sé si ya Pero por lo menos después del 15, 20 de noviembre Hacer un patio Un patio cerveza Ah, bien Cosas nuevas Bien O sea, eso es lo que también es bueno Que por ahí la gente conozca Porque por ahí conocen tu sistema Cómo has trabajado Cuando has estado en el lado No, no, no No, no vamos a ir con un nuevo Acá se va a continuar Viernes, sábado y domingo Sigue el comedor Full time Mesa de fiambre Parrilla, mesa dulce Y los demás días va a ser así Arrancamos esta noche Asado Alguna comida fija Pero siempre va a haber algo Y siempre vamos a estar En alguna de las cosas Porque Yo no voy a despedecer Ni voy a hablar más Ni voy a hacer nada Sobre cultura Yo estuve 16 Y me fue bien Pero allá no había posibilidad De atender durante las semanas Porque la gente que iba Iba por un que pidió Sino en cambio La gente con la posibilidad De hacerlo diariamente Bueno, son de las cosas Es el movimiento lógico Que propone acá Bueno, simplemente Queríamos aprovechar esta posibilidad Para desearte lo mejor Por eso yo te lo decía Uno está junto a la gente Que sabe que siempre la pelea Que siempre va Que siempre está en esto Y aparte Conocido Y el respeto Y el cariño que uno tiene Desearte lo mejor A vos y a todas las familias Más allá que por ahí Susi No le Se enoja No, no Pero no es que se enoje Sino que Bueno, me quiere Que bajen un cambio Que bajen un cambio Vos le agregas un cambio Yo este he venido Bueno, un accidente Tuve el problema Me privaron de todo De hacer parrilla Me privaron de manejar Pero allá es lo que más Así que va Todo lo mejor Todo el éxito Gracias Gracias Gracias